Bueno, muchas gracias, ante todo agradecer a la organización que me ha invitado y la conferencia que me ha dado para estar aquí. Y nosotros en los 20 minutos que tenemos, pues vamos a hablar de las rotaciones de cultivos y los beneficios ambientales de la FALFA. Podría, principales aspectos, hay muchos, evidentemente, cada uno de ellos, la mejora de la estructura del suelo, la escorrentía, el tema de las malas hierbas, fijación de efectos sanitarios, podríamos estar hablando horas de cada uno de ellos. Y yo me voy a centrar, y lo digo desde el principio y no engaño a nadie, en unos aspectos que quizás a nosotros nos afectan más, que es la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico. También hay que considerar otro aspecto en estos momentos, cada vez más importante, o que se le da más importancia, que es el tema de la alfalfa, no marca aquí, en fin, lo siento, bueno, el tema de la alfalfa como hábitat para la vida silvestre, no solo mamíferos, artrópodos y aves. Este es un aspecto secundario, es posible que a la larga se convierta en mucho más importante. Y las rotaciones de cultivos basadas en la alfalfa ayudan a este hecho. Finalmente, entre todos ellos, entre todos estos aspectos de las malas hierbas, de las correntillas, de las malas hierbas, la fijación de nitrógeno, forman un conjunto de factores que nos ayudan a hacer una agricultura más sostenible, creando entre todos ellos un efecto sinérgico. Pero esto que decimos ahora, igual que muchas de las cosas que he comentado Ignacio, no son nuevas. Esto del efecto y los beneficios de la rotación de cultivos, esto no es nuevo, los romanos ya lo sabían, cuando uno lee de vez en cuando, cuando Ignacio nos ha pasado algunos libros de la agricultura romana, pues ya sabían ellos que la alfalfa iba muy bien para la rotación de cultivos. O sea, que no estamos inventando nada. Lo que sí es cierto es que de esta reinvención o tal, yo creo y creemos que la idea general de la PAC, de algunas de las cuales cosas explicaban anteriormente, respecto a la rotación de cultivos es buena. Y hoy vamos a hablar principalmente de la fijación de nitrógeno. Ya digo que cualquiera de los otros aspectos que he borrado serían importantes y podríamos estar mucho rato hablando. Pero me centraré básicamente en la fijación de nitrógeno atmosférico por la reducción del uso de fertilizantes que representa y en estos momentos por los efectos de gases de efecto invernadero. Y todo el mundo sabe o recordar que es un esquema de una leguminosa y la alfalfa evidentemente es una leguminosa. Y la leguminosa puede utilizar nitrógeno de dos fuentes. Uno, del suelo, como un maíz, un trigo, cualquier otra panda, o bien las leguminosas de nitrógeno atmosférico. Y nosotros lo que pretendemos, los beneficios de alfalfa dentro de la rotación, es precisamente esto, maximizar el uso del nitrógeno atmosférico. La planta fija el nitrógeno atmosférico, gracias a los nódulos, deja unos residuos bastante enriquecidos de nitrógeno y por lo tanto se descomponen y el cultivo siguiente es, en este caso el maíz, pues resulta beneficiado. Y esto es el efecto, uno de los efectos, quizá el mayor efecto de alfalfa en la rotación de cultivos. Es posible que se haya hablado muchas veces de la nodulación y de la fijación y que muy pocos de ustedes, a los cuales no veo, porque está todo muy oscuro, pues sencillamente que muchos de ustedes no hayan visto nunca ningún nódulo. Los nódulos de la alfalfa son muy pequeños, no tienen nada que ver el nódulo, no tienen que ver el tamaño del nódulo con la fijación. Pues son nódulos muy pequeños y fijan mucho, es una fotografía de una alfalfa pequeña nodulada. Si uno va a una alfalfa de un año no verá nada, nosotros lo vemos básicamente cuando la alfalfa tiene este tamaño, entonces levantamos la alfalfa con cuidado y somos capaces de detectar los nódulos. Y todo el beneficio que estamos explicando, que empezaremos a explicar del nódulo de la fijación de nitrógeno, está aquí. A mí me gusta mucho, y para empezar, ¿qué cantidades? La gente se pregunta, bueno, y la alfalfa tanto habla de la rotación y que ahorro nitrógeno, ¿cuánto ahorro? A mí me gusta esa tabla que veis es del año 90, es una tabla americana, que la han hecho en muchas localidades de Estados Unidos, no en California, hay que decirlo, o al menos no sabía encontrarlo, pero es cuánto fija. Y la ventaja de esa tabla es que ya distingue. ¿Tengo un alfalfa bueno, un alfalfar bueno, un alfalfar medio o un alfalfar malo? Porque claro, ¿cuánto fija la alfalfa? Pues depende. Si la alfalfa es buena, ya veis que aquí hay muchos números, pero yo solo me fijo en el final. Si la alfalfa es buena, pues ellos asumen en estas zonas de Estados Unidos, que no son las nuestras, que tienen mucha menos producción que las nuestras. Ellos fijan en 100 kilos, si la alfalfa es media, 70, y si la alfalfa es mala, pues poca cosa, poca cosa. O sea, ¿cuánto fija la alfalfa? Depende. Tengo una alfalfa buena, fijará mucho, tengo una alfalfa mala, fijará poco. Y bueno, ¿y en España? ¿Se ha hecho algún número de estos? Pues bien, lo que vamos a presentar ahora es números españoles, números hechos básicamente en Lerida y en Zaragoza, números españoles de lo que consideramos que la alfalfa deja para el cultivo siguiente. Y hemos utilizado, podríamos utilizar el trigo y otros cultivos, pero hemos utilizado nuestros ensayos en el maíz. O sea, ¿voy a presentar cuánto nitrógeno deja la alfalfa para el cultivo siguiente? Pues depende, se puede calcular de varias maneras y esto requiere ensayos de campo. Y uno de ellos es lo que se llama el valor de sustitución de la alfalfa y lo otro sería, pues donde había alfalfa pongo ensayos de abonado nitrogenado de maíz. Y lo que voy a presentar son estos números. Esto es una idea de que para producir la información no es gratis, la información vale dinero. Para producir este número, un número de ellos, pues estos ensayos, entre tres y cuatro años, nos ha costado, vale unos 150.000 euros. O sea, un número, la información que les voy a aportar ahora vale como muy poco unos 400.000 euros. Bueno, y aquí se da en cinco minutos. Pero bueno, venimos de un ente público y no es obligación. Pero bueno, estamos hablando del valor de sustitución de la alfalfa. ¿Cómo se hace? En ensayos en campo, que intentamos que estén bien cuidados, bonitos y tal, en que hacemos crecer por un lado la alfalfa y por otro lado el maíz. Hacemos crecer y esto dura tres o cuatro años. Y al final del tercer año, depende del dinero que tengamos, dura más años o menos, al final del tercer año lo levantamos. Y donde había alfalfa ponemos maíz. Y así somos capaces de comparar cuánto produce un maíz en monocultivo comparado con cuánto produce un maíz en rotación de cultivos. Esto es una manera de calcularlo. Otra manera de calcularlo, y entre los números, es calculando el rendimiento del maíz después de alfalfa. Y por eso también se hacen ensayos, se han hecho ensayos en distintas partes del Valle del Ebro, y vemos aquí, solo vemos maíz, pero este maíz del año anterior tenía alfalfa. Entonces, venimos aquí, un montón de gente, un montón de estacas, un montón de tratamientos, intentando ser lo más escrupulosos posible. Para que tengan una idea, estos ensayos, este no es el que nos vamos ahora, pero estos ensayos, como digo, llevan su dinero, llevan su financiación, y, bueno, sencillamente, este es uno de nuestros ensayos de maíz antes de cosechar, y este sería uno de los ensayos del maíz en el momento de cosechar. Me refiero, hago un poco de didáctica para que vean que los números, igual que he dicho antes Ignacio, no se consiguen gratis. Requieren mucho esfuerzo y mucha investigación, y sin investigación no hay números. Sencillamente, serán inventados, o tendrían que coger los números de otros países. Y ahora, ¿qué resultado nos has dado? ¿Qué es lo que vamos? Vamos a ver, la alfalfa, ¿qué valores de sustitución tiene en la rotación de cultivos para maíz? Y entonces, es la única gráfica que pondré. Una gráfica obtenida del año 91, y que, por un lado, vemos la línea amarilla que representa un cultivo de maíz. El cultivo de maíz, todos sabemos que si no abonamos, con cero nitrógeno produce poco. Y a medida que vamos aumentando la dosis de nitrógeno, pues sencillamente aumenta la porción de maíz. Y llegamos, en este caso, a 14.000 kilos, que no está tan mal. Y luego, ¿qué hicimos? En esta gráfica le ponemos encima la curva de color verde, que es la curva del maíz que ha venido después de alfalfa. ¿Y qué vemos? Vemos que, en esta curva de maíz después de alfalfa, el cero del maíz que va atrás de alfalfa, equivale a unos 150 kilos de nitrógeno. Por eso decimos, y es un número que se utiliza habitualmente, aunque mucha gente no sepa de dónde viene, decimos que el valor sustitutivo de la alfalfa son 150 kilos. Puede ser mayor o peor, mayor o mayor, porque los números pueden variar mucho. Pero con 150 kilos, nosotros creemos que es un número bastante conservador. Si la alfalfa es buena, es un número bastante conservador y por eso es un número que habitualmente utilizamos. Y segundo caso, como pongo donde había alfalfa, pongo un ensayo de maíz, de abonado de maíz. Pongo un ensayo de maíz y ¿qué tenemos? Tenemos más ensayos. Este ensayo fue hecho junto con una colaboración entre la Universidad de Lérida y el Cita de Aragón. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos ensayos en Amasellas, en Binefar Huesca, lo que hablaré de este ensayo, hablaré de este ensayo, en Tarrós, en Castejón de Puente, que creo que Castejón y Zaragoza fueron antes de Zaragoza, y la tallada de Cichirona. ¿Y qué tenemos? ¿Qué vemos? Solo analizaré dos ensayos de estos, porque si no nos iríamos todo el día. Pues el señor de Amasellas, que no se lo quería, con un cero de abonado, después de alfalfa, su maíz, era una buena alfalfa, ¿eh? Dio 16.000 kilos, el señor, que cosechaba junto con nosotros, no se lo quería. Pero nos vamos a Binefar. ¿Y a Binefar qué salió? Pues bueno, 13.700 y un poquito más, pero no mucho más. Era una alfalfa buena. Luego nos iremos por otro sitio. ¿Qué quiere? ¿A Castejón de Puente? ¿No vamos a Castejón de Puente? Pues 11.000 kilos. Quedaba el maíz con cero nitrógeno después de alfalfa, o bien, si a este maíz le añado nitrógeno, subo 14.000, que esto ya está muy bien. Y el hecho es, ¿eh? ¿Y de qué depende esto? ¿De qué depende? Y nos dimos cuenta, o creemos, que depende del tipo de riego. O sea, ¿cuánto nitrógeno deja al alfalfa para el cultivo siguiente? Evidentemente, una cosa es lo que deja y la otra cosa es lo que se puede aprovechar. Porque en riego pone inundación, que son muchos los riegos que tenemos aquí, como le damos muchas veces a un par de riegos cuando el maíz tiene, antes de que el maíz tenga esa altura, pues mucho del nitrógeno que el alfalfa había dejado se lava. Y por lo tanto, pues, tiene menos efectos. En cambio, cuando comparamos con el riego por aspersión, como es el caso del Masellas y había algún otro por aquí, o como también este de Zaragoza y tal, cuando comparamos con riego por aspersión, la alfalfa, pues, el valor que tiene fertilizante la alfalfa por el cultivo siguiente es mucho mayor. Bueno, pues, conseguí este estudio, ya ves, son muchos años, muchas localidades, y por lo tanto, dando de números. La alfalfa, ¿cómo tengo que abonar? ¿O para qué me sirve la alfalfa en un cultivo de maíz? Me sirve, según nuestros números, y que los tenga mejores que los enseñe, en España no hay otros que los números de Aragón y los nuestros, son entre 10 y 16. Es decir, que depende si es 10 o 16, si la alfalfa es buena o mala, y sobre todo, del tipo de riego. Luego, lo que también vimos, que por el tiempo no lo voy a explicar aquí, lo que también vimos, y esto los agricultores lo saben, pues, nosotros hemos intentado cuantificarlo, que al segundo año, después de levantar la alfalfa, todavía tiene efecto residual en maíz, sobre el maíz en el cultivo que es siguiente. Nosotros, en este caso, pusimos unos casos maíz y otros trigo. O sea, que tiene la alfalfa, no solo tiene sobre el cultivo siguiente, sino sobre el segundo. Lo que pasa es que, como tiene menos cantidad, es menos visual. Y, por lo tanto, ¿cuánto deja la alfalfa para el cultivo siguiente? No hay cifra única, no hay cifra única, porque depende de la calidad del cultivo, si la alfalfa es buena o mala o peor, buena o mala o mediana, o del tipo de riego por expresión. Y esto, voy a hablar, tenía, bueno, voy a hablar del previsto del ensayo de fertilización nitrogenada que hicimos después de alfalfa en Binéfar. Aquí está, que nos ayudó a hacerlo. Y, pues, sencillamente, este era el campo de alfalfa. Perdón, era el campo de maíz que venía después de alfalfa. Hicimos una jornada de campo. Hicimos una jornada de campo, y que, como ven, había unos 30 y pico de agricultores, y les dimos una encuesta, una encuesta, a ver cuántos acertaban, eran capaces de acertar, el maíz que llevaba 300 kilos de nitrógeno después de alfalfa, o el maíz que llevaba 0 kilos de nitrógeno después de alfalfa. Y de los 30 y tantos de agricultores que rellenaron la encuesta, tres acertaron. Y se rifaron el premio, se rifaron el premio que dio la empresa Pioneer. El premio consistía en un fin de semana gratis en un balneario. O sea, que los agricultores de maíz que eran buenos, teóricamente, fueron incapaces de decir qué maíz llevaba 300 y qué maíz llevaba 100. Bueno, el que lleva 300, pues ha gastado 300 por 0,80 euros del kilo, pues ha gastado 240 kilos más por hectárea. Y el rendimiento casi igual. Un tema económico que habría que, no hay tiempo de discutir hoy, pero habría que verlo. Muy bien. Y ahora me vuelvo atrás a una encuesta que hicimos también básicamente entre Huesca y Lleida. Y le preguntamos a los agricultores, oye, después de la alfalfa, ¿cómo abonas el maíz? ¿Cómo abonas el maíz? Hicimos la encuesta, 73%, igual que siempre. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Y solo, y solo, solo el 6% de los agricultores decían que reducen considerablemente, que cada uno ha dado la gana. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de sostenibilidad y por lo tanto, con los números que nos hemos presentado nosotros en la Valle del Ebro, creemos que la mayoría debería estar aquí. Disminuye considerablemente, pero no. Pero bueno, o sea que ni caso de los conocimientos técnicos, ni caso de los conocimientos técnicos. Y vuelvo, ya sé que los romanos no tenían maíz, pero los romanos ya sabían la virtud de las leguminosas. Y aquí, en el siglo XXI, o XX, como quizá el nitrógeno sea demasiado barato y nos persigue un poco, pues lo buchamos. Comentar otra cosa, porque siempre hablamos de la rotación y de la paca de las rotaciones y yo creo que está muy bien hecho, pues simplemente recordar que las raíces de alfalfa, que alguna gente las... Yo he visto a gente que las retiraba y las tiraba, un pecado mortal. Bueno, las raíces de alfalfa tienen, hemos hecho estudios de esto, en una tesis doctoral, tienen un 2,5% de nitrógeno. ¿Y cuántas raíces de alfalfa hay en alfalfar? ¡Ay, qué marido que no funcione! Sí. ¿Cuántas raíces de alfalfa? ¿Cuántos kilos de raíces de alfalfa hay en alfalfar? Eso también es parte de una tesis doctoral y depende. Si la alfalfa es mala, si la alfalfa es malo, dos toneladas de raíces y si la alfalfa es buena, que ha crecido bien, bien abonado y todo lo que es, eso aporta, al menos, al menos, unas estimaciones de 10 toneladas, de raíces. O sea, que la alfalfa, el fijo medioambiental, estoy bien hablado, pero el beneficio económico lo obtiene, porque esto son 10 toneladas a más o menos 2,5%, son 250 kilos, ¿me sale esto? O sea, ya está. El nitrógeno de la alfalfa no solo está porque la ha fijado, está aquí, están las raíces, por tanto, las raíces es una cosa que hay que tratar muy bien. Y decíamos antes que la alfalfa tiene efecto no sobre el cultivo siguiente, sobre dos cultivos siguientes, pero claro, este nitrógeno que hay en las raíces, para que el cultivo pueda absorberlo, tiene que descomponerse, y la descomposición, aunque depende de la temperatura y la humedad, pues dura no solo un año, dura, puede durar dos años. Por eso, decimos que el efecto de la alfalfa en la rotación de cultivos puede durar un par de años. Y ahora, estamos finalizando ya, estamos hablando de los gases de efecto invernadero. Recordar que el nitrógeno que utilizamos para abonar no viene de ninguna amina, viene del aire, y este nitrógeno, para meterlo en el saco, para meterlo en el saco, pues es un proceso químico que requiere mucha energía. A modo de ejemplo, pues 300 atmósferas, o 150, me da igual, son muchas atmósferas, y luego 400, 500 grados de temperatura. ¿Qué requiere? Mucha energía fósil, básicamente se hace esto con gas natural. Y por lo tanto, si hago, si utilizo nitrógeno mineral, que todos utilizamos, y qué suerte que lo hay, el nitrógeno mineral, no voy a decir que tengo que utilizarlo bien. Producir un kilo de nitrógeno mineral me supone, más o menos, no voy a discutir los números, unos tres kilos de CO2 a la atmósfera. Si yo, en vez de utilizar nitrógeno mineral en maíz, utilizo el alfalfa, estoy reduciendo las emisiones. Otro tipo de emisiones son las del óxido nitroso, aunque estas todavía son peores, no por la cantidad, sino por el efecto invernadero que tienen. Son todavía peores que el CO2. ¿Y qué hace? Pues sencillamente, utilizando leguminosas, utilizando la ventaja de las leguminosas, la cantidad de emisiones, la cantidad de emisiones es mucho menor. Por lo tanto, hablando de la alfalfa en particular, y de la alfalfa en la relación de cultivos con maíz, aparte de ahorrarme nitrógeno y lo que supone para el bolsillo, pues en este momento en que estamos ahora, pues sencillamente estamos reduciendo las emisiones de gatos de efecto invernadero. Y solo me he centrado en esto, me he centrado en esto. No me he centrado ni en la estructura del suelo, que podríamos hablar un buen rato, y su relación con la escorrentía. No me he centrado nada en el beneficio de la alfalfa en la rotación de cultivos, que Ignacio ya lo ha comentado un poquito. Es posible que la alfalfa en la rotación ayude a reducir fitosanitarios en otros cultivos. Podríamos hablar mucho del hábitat de la vida silvestre, ahora que está esto muy de moda, pero me he centrado básicamente en la fijación de nitrógeno atmosférico con la reducción de nitrógeno en los gases de efecto invernadero, sabiendo que hay muchos otros aspectos que no vamos a comentar. Y entre todos ellos, entre todos ellos, pues ayudan en lo que estamos, en hacer una agricultura más sostenible, que es lo que la PAC nos está diciendo. Comentado, yo comento a mis estudiantes que al menos en Cataluña, ¿cuántos agricultores y qué porcentaje de agricultores y ganaderos hay en Cataluña que tienen carnet? El 1% de la población. Creo que el resto de España está entre el 4 o 5%, depende de los sitios. O sea que a la hora de votar, no votamos los agricultores, que también, quien tiene influencia son los otros sectores y por lo tanto hay que hacer lo posible para que los otros sectores se sienten cómodos con la agricultura, no solo para cuidar el terreno, sino también en este aspecto. Y acabo que me quedan dos diapositivas y no espero haberme pasado el tiempo. El tema del agua, el tema del agua es un tema en todos los sitios, en Naragónica, este año porque ha llovido en cantidad, pero el tema del agua ya veremos en verano y cómo están los embalses. Pues el tema del agua es un tema que afecta mucho, que afecta mucho, porque un número que sale habitualmente, me puedo equivocar, 50, no me puedo equivocar mucho, producir un kilo de alfalfa seca, seca, no el 12% me da, seca, consume unos mil litros de agua. Por eso en la sociedad en que estamos en que el agua será un recurso, es un recurso escaso y tal, habrá que tener en cuenta qué nos dice la sociedad. Y entonces también al hablar de alfalfa también tiene aspectos negativos que me los he callado porque me los he callado y solo he hablado de los positivos, pero es un aspecto que sencillamente hay que tener en cuenta. El uso del agua en la agricultura es un aspecto que la gente nos pedirá cada vez más cuentas. Y sencillamente, pues muchas gracias por su atención y espero no verlo conmigo.